Yo no estaba con Dios, yo lo tenía dormido y mientras tanto yo estaba entre errores y errores y como muchos cubanos, incluidos cubanos de sangre, también sufrí trauma de no haber visto a mi familia en Cuba por razones que no quiero hablar, porque ya, como tú, yo no pertenezco a ningún partido político No, no pertenezco, he tratado pero no pertenezco porque todos eran falsos también yo tenía mis ídolos, muchos, y yo vi como muchos de estos ídolos y yo los he tenido muchos, incluso algunos de los deportes que fallaron, porque eran seres humanos Wow, claro Traté de hacer como pedía el mundo, hasta me casé y me divorcié Yo, en toda esa época, fue bien, yo era como, me dijeron que era como un avión que estaba listo para estrellar Cuando viví en Venezuela, alguien me lo dijo ¿Verdad? Sí, en Venezuela hubo, en Venezuela donde fui, eran colegios, supuestamente colegios americanos pero todas las naciones estaban ahí y hubo dos muchachas de Kentucky y otra de Inglaterra que me dijeron oye, te vas a estrellar un día y hubo otro, y hubo uno un estadounidense, un sureño un sureño sureño de Georgia y su novia italiana él era futbolista y la novia italiana era corrista me dijeron, vas a estrellar eso fue, me dijeron eso en 1979 y yo, que estaba en la pachanga decía, eso no me va a suceder fui a la universidad en República Dominicana me enamoré, etcétera mi primera novia de Puerto Rico ella me dijo lo mismo, pero nos desconectamos me casé, yo tuve una hija y tuvimos bien, pero también no tuvimos bien no estábamos congregados en el Señor íbamos a misa, pero entraba en un oído y salía otro y orábamos a los santos pero yo veía a los santos como estatuas pero aún eso, orábamos a los santos al final, también, como todo cualquier hombre dice lo que los hombres a los 50 tienen lo que llaman la crisis de la edad media o como dicen aquí, the midlife crisis yo tuve the midlife crisis pero una diferencia midlife crisis o crisis de la edad media es que un hombre a los 50 años se enamora o se ha enamorado de una mujer más joven eso no fue mi caso mi caso fue que siendo médico pues soy médico de profesión aunque trabajo en la esfera administrativa y no estoy ejerciendo la medicina yo estoy nada más que los seguros médicos pero había una cosa que me perdía el periodismo quería ser periodismo quería ser escribir formé mi blog, etcétera y ya yo tenía ese problema también mi entonces esposa quería no, tiene que ver las novelas tiene que seguir el curso ya a 50 años comenzar a ser viejo y morirse viejo con un nacido de ancianos, etcétera yo no quiero eso claro después de una cosa es otra comencé a ser reconocido como escritor y como bloguero incluso este programa noticiero RSAG lo comencé hace 14 años en agosto después de haber trabajado este blog tiene 14 años después de haber tenido un mes de éxito trabajando para Univision como reportero local para Alemania 2006 porque siempre yo he estado con los deportes siempre en todo esto me haya gustado los deportes claro no como los otros que les gustaba la pelota y el balonceto me gustaba eso también la pelota y el balonceto pero siempre me gustaba el fútbol el soccer yo tenía mi equipo España ahora tengo Estados Unidos bueno para achicar la cosa mi escrito me llevó hasta China para las olimpiadas fui a China durante las olimpiadas después del viaje a China todo comenzó a desmororar rápidamente como decía aquella gente que me dije que conocí en Venezuela y en el 2011 me votaron de la casa mi esposa mi esposa y mi hija hicieron elecciones democráticas en las elecciones democráticas en las elecciones democráticas ambos dijeron vete ok vamos a ver vamos a ver si está de verdad o no dice que no tenemos caso ni nada vamos a ver di la vuelta por la pequeña Habana tres veces fui a un sedano y después volví no queremos que te vaya ya yo sabía todo ya estaba empacado ya yo tenía todo empacado y en otra casa de la casa de mis padres ok me voy me voy y después pasé por un infierno en ese año 2011 ese infierno se puede comparar con lo que está pasando los Estados Unidos hoy en día wow yo o sea yo estaba en verdad ya yo me había estrellado incluso yo estaba en una avenida aquí Chrome Avenue yo vivo en que yo estaba en una avenida Chrome Avenue que está ahí muy lejos ahí de donde estamos Miami está cerca para mí pero lejos de lejos de Brico lejos de Pequeña Habana y yo estaba manejando y padeé por una gasolinera y me encontré con esa misma pareja del el de Georgia y la italiana se habían casado y todo se enamoraron en secundaria y se casaron y tenían una hija y me dijeron tú eres Roberto si no te acuerdas de nosotros si que me dijeron como está le dio le tuvo que decir la verdad fíjate tú te iba a estrellar no querías estar con Dios no querías tú querías tú pachanga mira lo que te pasó me dieron un regaño traté por muchas cosas de salvarse de salvarme mejor dicho porque estoy me acordé eso me conecté con otra gente que estuvieron que estaban en mi colegio secundario de Venezuela ese mismo tiempo también me gradué de periodista de la academia Rosa María Calao de Barcelona la cosa la cosa fue divorciándome me dijeron que estaba atrayando y también recibí mi título de periodista de España pero aún eso nada me llenó y un día yo dije esto no puede ser yo me estoy pasándolo mal porque cada día se estaba empeorando la cosa y me dijeron tienes que mejorar tienes que buscar el camino me encontré con otros que estuvieron conmigo en Venezuela tienes que encontrar el camino después también hablé con una amiga mía cubana que era que es de ti está yendo ayer si me dijo Roberto tienes que ponerte en orden y tienes que alinear tu corazón que pasó ya el día antes de día de acción de gracia al víspera de día de acción de gracia ya yo había estrellado a lo más punto más bajo yo puedo haber ido un lugar u otro lugar porque ni los mismos restaurantes que me gustaban mucho ya me estaban dando la felicidad yo estaba así en el piso en el suelo esto no puede seguir fui a una iglesia capilla del reino me estaban cayendo atrás para ir de esa iglesia en un restaurante que yo comía mucho el cacao algunas camareras ahí que me dieron tiene que buscar a Dios la gente que conocí de Venezuela que estaban viviendo aquí en Miami tiene que buscar a Dios la dentista que estudió conmigo en Nueva Jersey tiene que buscar a Dios hasta mi barbero tiene que buscar a Dios te ha estrellado tú no te estás que o tú vas o tú vas a buscar a Dios o te vas a buscar lo más abajo y decir yo voy a entrar en capilla del rey y ver qué es lo que va a suceder qué pasó me retiré atrás porque yo no quería crear ningún problema ni crear agarabía porque de verdad yo estaba en la pachanga no tomando alcohol ni nada porque yo no puedo tomar alcohol pero yo estaba en la pachanga de que wow cómo estás etc y vino yo estaba atrás no quería hacer nada y vino un hombre así enorme enteré que era el pastor Díaz Pavón dijo oh hermano qué estás haciendo yo no quería no 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 ya está parte de nosotros ya mismo me sentí suavizando el corazón noté un cambio y él comenzó los estudios bíblicos con la carta de Pablo según los corintios decidí de prestar atención claro yo vi alrededor de mí mucha gente piensa ah si un hombre está mirando alrededor en la iglesia debe ser que está buscando muchachas no yo estaba mirando alrededor de mí porque estaba mirando pero todo el mundo cubano venezolano nicaragüenses felices y yo qué voy a hacer decidí no yo voy a mirar al pastor y yo voy a ver yo voy a ver la felicidad que ellos tienen y efectivamente la primera carta de Pablo a los corintios para poder captar bien los versos claro tenía que recuperar porque estaba comenzando un proceso lento de recuperación era que todos los años casi 50 años como un avión listo para estrellar y estrellé ahora tenía que buscar la manera de cómo salir y volver bueno cuando he leído de Pablo pensé en la parte de Pablo históricamente él escribiendo las cartas a corintios desde Roma me identifiqué con Pablo porque Pablo era judío de sangre y era romano de nacimiento yo soy cubano de sangre y estadounidense de nacimiento y ahí mismo podía captar todo y todo se podía juntar poco a poco comencé a congraciar en la iglesia cada miércoles y cada domingo en esa época también hasta mi blog se estaba fallando pero ya comencé a notar mejorías en todo en ese mismo día y esas mismas semanas yo tenía dos consejeros cristianos que estoy eternamente agradecido una venezolana Lilian Da Silva y su amigo que en paz de cáncer Fernando Soto que era deportista y boxeador y entrenador poco a poco comencé a recuperarme después vino una sorpresa que no esperé apareció el amor mío de República Dominicana la puertorriqueña y también ella pasó por lo mismo decidí de irme allá a Puerto Rico me casé con ella en el 2012 seis meses casi un año después de mi divorcio me caso de nuevo pero a diferencia no te quedaste no te quedaste complacido no yo estaba con una diferencia mi primera boda fue al estilo mi primera boda fue al estilo de la princesa Diana con Príncipe Carlos oigo oigo bueno voy a apurar esto un poco mi primera boda con la mamá de mi hija fue al estilo de Príncipe Carlos con la princesa Diana esa boda no funciona ni matrimonio funciona mi boda con mi ahora actual esposa de Puerto Rico que estuvo conmigo medicina etcétera estamos viviendo aquí juntos ella la segunda fue una cosa no formal el tío de ella que era pastor el tío de ella que era pastor gracias por decir Príncipe Carlos yo estoy diciendo que mi primera boda fue un desastre al estilo de Príncipe Carlos y la princesa Diana pero el segundo fue fue al estilo de Príncipe Carlos mi segunda pero mi segunda boda logré hacer lo correcto la primera la segunda vez fue el tío de mi actual esposa era el pastor y nos nos casó en su casa y el testigo estaba en trusa porque estaba haciendo surfeando allá en Rincón un pueblo en Puerto Rico vino para ser testigo firmó y volvió a surfear y nosotros dos en camisa y jeans y ya después de esa boda fuimos a hacer luna de miel en en como se llamaba fue un hotel en en Arecibo Puerto Rico el buen café todo comenzó a mejorarse especialmente cuando el buen café me dio oportunidades a grabar mi video deportivo allá en el buen café o sea comencé a subir mucho con haber aceptado al señor pero con una diferencia no quería recortar en los laureles porque uno dice que no se puede vivir el pasado ni ver el pasado pero yo usé el pasado para no tener que repetir la historia o sea yo tenía un antes que tenía según tenía su bella memoria está en Europa Venezuela China yo no voy a negar esa parte pero que por dentro yo estaba buscando al señor claro tenía tenía todo pero no lo tenía él y ahora me estaba viniendo la cosa estaba viniendo las cosas y ahora yo tengo el señor resolví también muchas cosas de las situaciones de Cuba y Estados Unidos en el proceso borré mucha gente de mi vida que no me ayudaron incluyendo familiares decidí de no dejar que lo que sucedió con Cuba y Estados Unidos me fuera a dominar la vida porque eso aquí yo no sé en Cuba pero aquí en Estados Unidos te lo martillaban te lo daban un martillazo constante claro hay que saber las cosas pero no ponértelo a martillazo porque uno uno con Dios tiene que ser dueño de su destino y Dios te da la herramienta o sea borré el viejo yo después vieron las oportunidades en el periodismo con Expolit y entrevistando todos los ministerios musicales y claro eventualmente traía a mi esposa de Puerto Rico para acá estamos viviendo juntos aquí no sé si un día ínimos para Puerto Rico o lo que sea pero las oportunidades crecieron hasta fui a Ecuador para grabar un documental o sea yo he tenido todas las oportunidades y ya he conocido mucha gente bellas incluyendo a ti Maite aunque un día quiero conocerte personalmente pero no fue un camino y aún eso estamos leyendo la Biblia revisando todo y tengo hasta estos programas para evangelizar y para reforzar el Evangelio las dos cosas o sea desde desde 2011 he sido un hombre nuevo pero ahora tenía que resolver el último problema mi bautismo siempre yo soy un individuo independiente independiente yo digo en la manera de hacer las cosas no en la política sino en la manera de hacer las cosas igual que yo busqué la manera de llegar a Dios tenía que resolver el bautismo decir tu salvación no está completa sin el bautismo el problema es que yo quería también un bautismo como la boda mía con mi esposa no quería tanta tanta algarabía quería una cosa sencilla y muchas veces dicen no tiene que hacerlo en público con la iglesia para mostrar una cosa pública pero he visto muchos bautismos en público y en realidad no me gustaba yo fui a uno todo el mundo estaba bautizándose en la playa y que fue lo que pasó y después decían bienvenido al club para mi la iglesia no es un club la iglesia en la casa del señor por supuesto yo no quería eso de estar en la playa bienvenido vamos a hacer barbacoa y comer lechón etc me resolvió un amigo mío yo tengo un amigo donde yo trabajé como médico en la esfera administrativa él es psicólogo de alabama la esposa de él es una trabajadora social de san juan puerto rico esta pareja fui yo que logré presentar uno al otro porque ellos también pasaron por lo mismo que pasé y aún cuando yo estaba en mi infierno yo estaba juntando una pareja pasando por mi infierno la cosa rara de la vida ellos se casaron después de mí y el y el psicólogo de la mama y la esposa me había dicho oye Roberto que es lo que tú quieres para tu cumpleaños pensando que iba a querer la carreta una cena en el Hilton una cena en el Nordstrom sí porque mi debilidad siempre ha sido la comida ahora no pero mi debilidad siempre ha sido los restaurantes y se quedaron sorprendidos desde mi petición de cumpleaños quería que ellos me fueran a bautizar porque él es pastor también y decidimos de arreglar el bautismo en Orlando en un lago que se llama Leico Equiva el lago Equiva que es un lago tranquilo y también yo cogí ese bautismo privado porque yo quería un bautismo íntimo y también porque como nací en Ohio en Ohio tienen esas tradiciones de que uno se bautiza en un lago en manera íntima o sea una tradición que me gustaba mucho y quería hacerlo a mí no me gustaba el circo del bautismo manejé hasta Orlando yo llevé mis mejores jeans mis mejores jeans azul y mi camiseta azul yo iba a llevar unos jeans negros que había comprado en el Dayland Mall pero me olvidé los jeans negros y ya yo tenía los jeans azul que eran los mejores pero no te preocupes vamos a ir con los azules esa mañana yo tenía que grabar un programa de deporte grabé el programa de deporte grabé otro programa de deporte para una emisora y después fui con el psicólogo de Alabama y la esposa de Puerto Rico y mi esposa y fuimos e hicimos el bautismo y todo el mundo en el agua y me sentí y me salí súper lindo yo no era el único hubo otros que estaban haciendo bautizos y bautismos en el ley Cuequiva todo el mundo a su manera y salí salvado y me sentí mejor yo era un nuevo hombre pero eso no significa que uno tiene que descansar los horarios uno tiene que seguir trabajando claro yo me remonto aquellos días que llegué a Escapia del Rey cuando yo cuando se estrelló el avión y yo remonto en el día que me bauticé todavía tengo guardado la ropa ni él le he osado después del bautismo lo tengo guardado conservado en un en un receptáculo y lo tengo ahí guardado como el recuerdo de como como llegué a Cristo y eso fue una mil maravillas porque uno para llegar a Cristo tenía que limpiar como dijiste limpiar de todos todas las estatuas yo tuvo que limpiar todas las cosas que se me acumulaba desde que yo era niño claro desde que yo era niño afectado por las historias que rodeaba uno claro todo lo que nos sucede es para un crecimiento y de para un aprendizaje y después de y después de limpiar todo y vivir todo adquirir nuevos pensamientos y yo tuve la suerte de que mi esposa Marilia que ahora también estaba en los mismos caminos hacia el Señor cuando éramos novios en República Dominicana estábamos dormidos entrando aquí y saliendo por allá pero ya ella ya estaba con el Señor hace tres años antes que yo llegara antes que yo llegara a Capilla del Rey y desde entonces hemos estado juntos y leyendo la Biblia porque no podemos no podemos descansar los laureles no podemos eso es correcto estamos todavía aún seguimos las luchas esta pandemia tampoco nos fue fácil la pandemia a veces puede amenazar contraer el viejo hombre y no es fácil decidió que no voy a permitir que el viejo hombre regresa el nuevo hombre tiene que prevalecer hay veces estoy mirando la foto de mi bautismo y recordando y recordando como llegué a Capilla del Rey y como reencontré con mi esposa actual porque yo no quería repetir los mismos errores porque la primera boda ¿estás ahí? oigo se parece que se nos está perdiendo las comunicaciones bueno déjame déjame achicar esto un poco como he dicho yo no quería regresar al viejo hombre y ya yo estaba haciendo mucho leyendo mucho la biblia con Marilia haciendo tiempo con ella como siempre porque ya yo me acordé lo que pasó en todas las vidas que acumulé casi 50 años toda bella porque me conocí el mundo es que es que el señor en este momento de pandemia honestamente Roberto Alberto Alberto Álvaro en este momento de pandemia no hemos tenido que reinventar todo hemos tenido que salir adelante de una manera o de otra los que son músicos han tenido que reinventarse uno está haciendo pasteles otros si estoy reinventando hasta trabajando en la construcción en fin demasiado parece que me están quedando 7 segundos se me va a apagar esto pero voy a volver a encender porque quiero terminar todo después ya se me está quedando un momentico compartir en IGTV un momentico un momento bajo y que